La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Conmigo lo tienes todo, la sensación está siempre diviando. Hazme irme, si tienes la paz y soy yo, que puedo dar. Hazme irme, si tienes la paz y soy yo, que puedo dar. Yo te estoy esperando, yo no me llamo, que puedo dar. Conmigo lo tienes todo, la sensación está siempre diviando. Hazme irme, si tienes la paz y soy yo, que puedo dar. Hazme irme, si tienes la paz y soy yo, que puedo dar. Hazme irme, si tienes la paz y soy yo, que puedo dar. Conmigo lo tienes todo, la sensación está siempre diviando. Conmigo lo tienes todo, la sensación está siempre diviando. Hazme irme, si tienes la paz y soy yo, que puedo dar. Hazme irme, si tienes la paz y soy yo, que puedo dar. Hazme irme, si tienes la paz y soy yo, que puedo dar. Hazme irme, si tienes la paz y soy yo, que puedo dar. Hazme irme, si tienes la paz y soy yo, que puedo dar.